Hoy el resultado no se les podía 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 Pero bien la marca Le pegó el niño Directo, fácil, sin complicaciones Fabiano Por la punta se mueve Real Esta es una buena oportunidad Una muy buena intervención Al córder al área ¡Col! Cayó el segundo Ahí no más del otro Con esto Siguen alejándose del rival Vio la falta pero siga, siga dice Es lo mejor que puede hacer Para darle más velocidad al partido La refribe la falta Pero deja jugar Sí señor Quiere un juego activo Me parece perfecto Ahí tiene con quien apoyarse ¡Viva el día! Muy buena atajada El córner que llega al área Despejando la bocha Ahí está Ahí está, le va a pegar Ahora lo que nos da el juego Es un tiro de esquina ¡El travesaño le dice que no! Se les escapó la pelota Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Y le pega Rechaza al arqueo y sigue el juego Parece que se terminó todo ahí Fabián Hermosa asistencia y peligro Estaba adelantado el jugador Hermosa barrida Real aprovecha y avanza por el costado Ahí va el disparo, el arco ¡Se viene el gol! ¡Mirá qué pedazo de gol que clavó! Pasó por aduana y todo Con pasaporte llegó Lo agarró al arquero tomando mate Porque fíjate que estaba lejos del arco Y sin embargo esa pelota entró Real lo gana por goleada La historia que les cuento es así tal cual Real lo gana por goleada Gol a la mantener Le van a dar la ley de la ventaja Y al final no dio la ley de la ventaja Marcón tiró libre Se le fue el balón así nomás Controla la pelota Se va metiendo en campo contrario Ahí está Lautaro Martínez Puciala con la pelota Rodrigo Puciala en acción Le pega cola Una pena Se ha ido por poco fuera La defensa, Fernando Es un colador Este equipo no tiene rivales Los está pasando por arriba Y encima Está goleando Puede volver a notar solamente con calma Y de ahí le pegó ¡Se viene el arco! ¡Sobre vaso de zapatazo! ¡Qué clavada! Bueno, Fernando No sé si agarrar un metro E irme a la cancha Y ver la distancia que le pegó esta jugadora ¡Qué pedazo de gol que hizo! Y mirá que estaba lejos Increíble actuación en la primera parte Para este conjunto Que ha dominado Entramos en la segunda mitad Por ahora Real está arriba Con una buena diferencia Falta y según le referí Tiro libre Se animó a pegarle Que no le fue bien ¡Golosor! Pegó de tan lejos Que necesitaba un sello postal Para que llegara el arco ¿Qué querés que te diga, Fernando? ¡Es un golazo! ¡Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0! Y le digo algo ¡Se viene más! Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Posibilidad de la contra ¡Ojo! ¡Esta es clara de gol! ¡Hay tiro libre después de esta falta! Parece que se viene una modificación en este equipo ¡Ese es para Golland! ¡Ahí recupera la pelota en su área! ¡Cuida! ¡Ado que hay peligro! ¡Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre! ¡Esta puede ser buena! ¡Era buena la definición! ¡Muy cerca estaba! La pelota iba donde él quería ¡Lástima! Que se debió en el último momento El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo A ver si con dos pueden encontrar el revulsivo Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo Ahí tiene una buena oportunidad de contra Ángel Di María ¡Ojo! ¡Ojo que trae compañía! ¡Gran pelota! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Leada descomunal lo que están haciendo! ¡Este partido se terminó hace rato! La verdad es que esta jugada tenía que terminar el gol Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo No hay quien lo pague ¡Vienne Messi! Vien a Mánedari ¡Vien a Mánedari! ¡Vien! ¡Vien a Mánedari! ¡Viva! 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 Viene la jugada, parece. Balón y Vipers se acaban de separar. Ahí llega la ayuda. Decide cortar por el medio. Ha estado formidable el arquero. Corner al corazón del área. Acaba de salvar a su equipo. Era gol seguro. Fíjate el arquero cómo abraza a su compañero. Lautaro Martínez. Uy, bueno, termina esto para tener que ser plana. Tengo que controlar la pelota. Llama al Musiala. En 10 minutos se termina todo. Di María. Ahí se viene Rodrigo. Vaya respuesta del arquero. Formidable lo que ha hecho. Pelota que va la área con ganas. Estaba bien ahí nomás para clavarle. Viene a dónde lo mandó. Ahí se viene un cambio. Lautaro Martínez. A ver, a ver, a ver qué pasa ahora. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida algo puede suceder. Es fácil la pelota tras ese camisazo. Pero un peluchito le tiraron. No hay ninguna duda para la refería. Este es penal. Gol. 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 Golazo de penal. Avanza hacia el arco rival. Francescali que prueba Buen bloqueo Buccial en acción Ahí va Buccial Viene el portero pero sigue Por ahora ahí se termina todo Se termina el partido